¿Te has planteado si es adecuado que las niñas y niños estén pegados a una pantalla? En nuestra sociedad sabemos que los niños y niñas están cada vez más conectados con la tecnología a edades más tempranas y que nos parece algo normal. Aunque la tecnología tiene sus ventajas, es muy frecuente que este contacto se produzca sin nuestra presencia y atención y que nos parezca que no es excesivo. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Adicción, sí. Suena duro, pero puede comprometer su libertad. El tiempo que pasan ahora delante de las pantallas irá aumentando a lo largo de la infancia si no establecemos un control ahora, si no les enseñamos competencias de autorregulación, fundamentales en el desarrollo temprano, que les permitirán ejercer su libertad controlándose. Sin tu ayuda, ¿a qué se enfrentarán? Diversos estudios muestran que déficit de atención, dificultades de aprendizaje en lectura y escritura, bajo rendimiento académico, obesidad o conflictos emocionales son problemas relacionados con el uso temprano y no controlado de los dispositivos electrónicos. Pero ahora es el tiempo de actuar. Su libertad está en tus manos, porque tu control hoy será su autocontrol futuro. Por debajo de los dos años, apaga las pantallas. Enciende su desarrollo. Infórmate en tu ayuntamiento. Infórmate en tu ayuntamiento. Gracias por ver el video